Mañana vamos a estar capacitando sobre cómo gestionar las finanzas en tu negocio, tu emprendimiento o tu familia. Va a ser a las 17 horas. La idea es que hagamos un repaso sobre conceptos básicos para que cualquier persona que necesite gestionar su finanza con visión a inversiones lo pueda hacer. Incribiéndose en el link que les dejamos, acercándose directamente o mandando un WhatsApp o un mensaje al número que también vamos a dejar acá.